El quinteto Cucutaniza venció cuatro goles por tres el fin de semana como local a su similar del club Rodríguez Torises de Cartagena. Con la victoria, los de la frontera llegaron al primer lugar de grupo con nueve unidades. El técnico Rojinegro no pudo contener su emoción y entre lágrimas entregó el balance. Esto es un sacrificio grande que hacen los muchachos, gracias a la gente que viene, que nos apoya, que está con nosotros, que cree en este proyecto, que ya está dando resultados. Ya nos montamos de primero, después de estar hace dos semanas de últimos, la verdad, dándole muchas gracias al público. Adiós. El estratega cucuteño agradeció el empuje y la garra que han mostrado sus dirigidos a lo largo de la Liga Argos. A pesar de trabajar con poco apoyo, el quinteto Rojinegro ha demostrado el compromiso y respeto por la ciudad. Estos muchachos, sin sueldo, les digo yo a ellos, pero con amor por el equipo, con amor por este deporte que es nuevo y que yo sé que nos va a dar muchas, muchas cosas con las bendiciones que Dios nos está dando. En esta versión de la Liga Argos solo pasan dos equipos por grupo. El primero es Cucutaniza con nueve puntos, mientras que la segunda plaza la ocupa Independiente de Barranquilla con siete unidades.